¡Hey qué rollo anda! Bienvenidos a un nuevo video Bueno banda, el día de hoy estamos en el panteón de Navajo Sonora, banda Eh, pues la verdad vine para acá solamente a ver el rol No crean que vine para quedarme 24 horas Sé que el título no tiene nada que ver Solamente es una idea de las 24 horas que quiero hacer junto con el fin Pero vine a ver qué rollo, banda Y ahorita es nomás, pues o sea, estoy solo ahorita de momento Y viene una moto aquí enfrente de ellos O sea, estoy solo y sinceramente se siente como que un poco rarística la situación O sea, como que, o sea, nomás hay una moto O sea, es de día Y se siente como un poco de depresión No se siente depresión porque estoy cerca de la puerta Pero ahorita quiero ir más para allá a ver qué rollo Bueno, allá están arreglando la luz, no sé qué rollo están haciendo Pero pues se siente como que raro Y muy solo Bueno banda, voy a ir para allá para enfrente Y la sigo grabando Aparte pues tampoco no traigo mucha piel en la cámara Según yo la había cargado Pero pues no, creo que no la cargué Así que pues bueno, voy a cargar tantito la cámara Y ahorita la sigo grabando Pues bueno banda, en este momento ya me moví un poquito del guardo en el que estaba Estaba pues más para allá, más para allá Y pues me vine como una o dos calles más para este lado Y pues bueno banda, sinceramente sí se siente una presión Y no sé si sea por el día banda Pero yo siento que está más caliente este día O al menos en esta área en la que estoy Siento que está un poquito más caliente No sé por qué Pero bueno banda Ya vi varias personas banda que andan así como que sin nada En el día aquí pues andan paseando Andan, bueno no andan paseando Sino que pasan para que acortar el camino Y no darse todo un vueltón Ya han pensado varias personas caminando Otras en moto y otras en bici Ya hay señores construyendo de hecho Pues Tumbas Para las Lamentablemente las personas fallecidas De hecho banda, ahorita sé Nada Hace Cuando me estaba viniendo para acá Miré una tumba que estaba Pues Abierta O sea Que habían sacado el 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 muerto pues Y la verdad no sé si grabarla Pero pues o sea Siento que me voy a meter en un problema Y pues sinceramente no No pienso grabarla A lo mejor paso por enfrente Y grabo con el teléfono Porque la cámara no tiene bastante fila De hecho pues o sea Dije que la iba a cargar Pero pues Se me olvidó la powerbank Que había en la En la casa Y pues bueno Total Ahorita mismo pues O sea Estoy viendo como que los puntos Porque o sea Como que Como que mis padres Si me dieron una entrada De así Hacer un 24 horas Pero no les he dicho en donde Pero con todos mis compas Con mis compas Yo solo no Yo solo Sinceramente Me voy a meter el miedo aquí Si de por si ahorita estoy como que Como que tengo un poquito de miedo Ya saben Y a la bestia O sea Se siente una Siente una vibra Rara Se siente una vibra Diferente O sea Estoy bien Pero El problema es la noche Ese sería el problema No No voy a hacer 24 horas Ahorita Obviamente no Solamente estoy viniendo A ver como Como que los puntos Así como Más Por donde pasan Más personas Y todo eso Pues o sea La principal La que La que pasan Más personas Ya estos Pues casi no pasan Aguanta Es que les digo Bueno Que de repente Pasan personas Y yo ni siquiera Me doy cuenta Y tengo que estar Viendo cada rato Los espejos No A veces escucharon Eso que alguien Dijo como que Buenos días O sea Y aparte Es un campo abierto Esto Pues se podría decir Que A pesar de que Haya bastantes tumbas Pues o sea Yo estoy hablando aquí Y las cuadras Para ya se escuchan Lo que estoy diciendo Y o sea Tiene que estar Al tiro Uno Tiene que estar Al tiro Tiene que estar Trucho Si ahorita Es de día Banda De hecho Les voy a decir Que hora son No sé si voy a alcanzar A ver Pero son las Ocho y media De la mañana Y o sea Está crítica La situación Banda O sea Van varias personas Que están entrando Así como si nada O sea Para cortar camino Y todo eso Y carros También No sé si se vaya a ver Pero hay un carro Para allá Ahí va a pasar Yo sé Si tienes que poner Abusado Uno Pero bueno Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Hoy solamente Pues o sea Vine como que Para Para ver Si aquí podía ser Un 24 horas Espero que sí Banda Estoy viendo Que algo para allá Se mueve Pero así No sé qué sea No No es por acá Banda Pero sí estoy viendo Que algo se mueve No sé si sea el árbol O este O uno de estos árboles Pero bueno Banda Ni modo Pues bueno Hasta aquí voy a dejar El video Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Compartan Y todo eso Pensaba caminar Banda Pero pues Vengo en la moto Y pues esta moto Pues nomás le pones el clutch Y ya camina Banda Que me den permiso Mis jefes Pero pues de igual manera Banda Por intentar No se queda De perdida Estar unas 12 horas De perdida En el día Aunque se haga noche Así que bueno Banda Nos vemos en un siguiente video Fierro Banda Banda Aquí ya la casa La casa Aquí ya es la tumba Que les dije Que estaba como que desenterrada La verdad No me quiero sumar mucho Por allá Banda Porque hay personas Que están trabajando Para diferentes lados Y pues sinceramente No quiero Causar como Una mala impresión De que solamente Vengo a grabar las tumbas Pero pues Esa es la La tumba que le quitaron Pues el El muerto Bueno Está abierto Y pues sinceramente Quería grabar Un poquito más de frente Pero pues O sea hay personas Trabajando para este lado Y para aquel lado Y pues sinceramente No quiero Pues o sea que Que No No quiero que Que vean Que solamente Vengo a grabar Las tumbas Banda Solamente Vengo A pasear Pues bueno Hace que el video Fierro